Oye que rico mamita, magia, magia, te voy a embrujar Prendan las velas, prendan las velas, para bailar la magia negra Prendan las velas, prendan las velas, para bailar la magia negra Cumbazaca, chumbenbé, Cumbazaca, chumbenbé, Cumbazaca, chumbenbé, Cumbazaca, chumbenbé Ya prendieron su tabaco, todita la cumbiambera Y grita un viejo borracho, ya llegó la magia negra Óyeme bruja matea, tú que sabes brujería La cosa se ha puesto fea, en toda la tierra mía Tabaco rezao, un credo al revés, me tienen hierbao, la negra en Ainés Tabaco rezao, un credo al revés, me tienen hierbao, la negra en Ainés Prendan las velas, prendan las velas, para bailar la magia negra Prendan las velas, prendan las velas, para bailar la magia negra Cumbazaca, chumbenbé, Cumbazaca, chumbenbé, Cumbazaca, chumbenbé, Cumbazaca, chumbenbé Recemos el Ave María, ya quemaron eucalipto Y en medio del salón, invocaron muchos ritos Óyeme bruja matea, tú que sabes brujería La cosa se ha puesto fea, en toda la tierra mía Tabaco rezao, un credo al revés, me tienen hierbao, la negra en Ainés Tabaco rezao, un credo al revés, me tienen hierbao, la negra en Ainés Voy así a la paixera negra ¡Negua! ¡Ataca! ¡Abra, catabra! ¡Pata de cabra! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!